hola que tal mis amigos de youtube espero que estén muy bien bendiciones para todos muchas gracias por el apoyo vamos a ver como nos van las fresitas espero que bien este y pues gracias por el apoyo amigos de verdad que si estoy bien agradecido por el apoyo es muy bueno y disculpen dos días ahí por los videos es que como les digo me toca acomodar tiempo pero hoy si le vamos a dar espero que salga bien amigos pero voy a dejar aquí con la jugada amigos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tenemos que guardar lo mejor para otros videos. Y espero que les haya gustado. Bendiciones para todos y nos vemos en un siguiente video. Gracias.